El Plan Plus 3 es el nuevo método de financiamiento para la adquisición de vehículos cero kilómetros, único en el mercado, que fue presentado por el Grupo Garden. Este nuevo plan incluye durante los 36 meses de la financiación, la transferencia, el seguro MAPFRE y service preventivo. El mismo aplica para todos los modelos de vehículo o motocicleta del grupo. Es un nuevo plan de financiación que es para todas las marcas del grupo, Kia, Nissan, Chevrolet, Mazda, Jeep, Dodge, Ram, Mini y motos, VM. La idea de este plan es ofrecer una nueva alternativa a los clientes, donde tienen todas las opciones de financiación con el grupo. Y bueno, que tengan una nueva forma de financiar su vehículo sin que se incremente su cuota, pero alivianándonos un poco también en los gastos extras que surgen de la adquisición de un vehículo. Entonces, pensando un poco en esa necesidad de los consumidores, es que lanzamos este plan que ya está vigente para todas las marcas y que inclusive en las redes sociales de cada una de las marcas y en la aplicación de Garden pueden entrar a ver, a cotizar cualquiera de los vehículos porque es para absolutamente todas las marcas y todos los modelos. Empezamos a mirar cosas como las tendencias de las renovaciones en los productos tecnológicos, como los teléfonos, decíamos, la mayor parte de la gente cambia sus cosas porque se siente obsoleta en la medida que hay un pequeño cambio en el modelo. Y los autos hoy día no son la excepción, los modelos hoy día tienen renovaciones casi cada dos años, cada tres años a nivel de face o de la forma o de los diseños e incluso a nivel tecnológico cambian muchísimo. O sea, de un año a otro puede tener un auto en la pantalla gigante, interconectada, con wifi, con sistemas totalmente diferentes que hacen que las personas queramos tener la última tecnología y a veces estamos atados a los plazos. Entonces nosotros empezamos a escuchar esto, planificar cómo podríamos hacer algo diferente y generamos un plan que te permite cambiar tu auto cada tres años pagando la misma cuota que estábamos nosotros ofreciendo a 60 meses, pero además de que sea la misma cuota y el mismo refuerzo, te damos beneficios que por eso es el plan Plus 3 de tres años de seguro gratis con MAFRE, que es una compañía muy reconocida, que es socio nuestro en la alianza. Además de eso, tres años de mantenimiento incluido que incluye el service de filtros, aceites y también la mano de obra. Y además de eso, tener la transferencia incluida. Entonces a nivel de beneficios que tienes por pasarte a este plan, realmente se hace muy interesante. Yo creo que mucha gente que ha comprado 60 meses un vehículo de cualquier marca, hoy día va a querer pasarse un plan de 36 con la misma cuota y con el mismo nivel de refuerzo, pero con todos estos beneficios. Otra cosa interesante es que este nuevo plan pide una entrega inicial del 30%, pero lo interesante de esto es que es una mezcla entre entrega inicial en efectivo y también puedes completar la entrega inicial con el vehículo que estás dando en parte de pago. Por lo tanto, es como el momento ideal. Haces el cambio, entregas tu vehículo con nosotros y te lleva en 36 meses un plan que realmente es imbatible. Prácticamente no quedan más que pensar, por decirlo así, que la persona cargue combustible solamente y se preocupe solo de ese gasto. Con esta alternativa de financiación, la concesionaria líder del país busca ofrecer mayor facilidad y beneficios para sus clientes.